Hola, soy María Wors y he venido aquí con los chicos de la Gaceta N.C.A.T. para hacer una entrevista y bueno, espero que os guste. Vamos a empezar. Y nada, y al porno empecé pues por pura curiosidad porque entonces estaba con mi expareja y vimos en la televisión que salía una pareja diciendo que, pues que haciendo lo que hacían todo el mundo en su casa, pues que ganaban mucho dinero y que tal. Y dije yo, pues que yo no, pues si todo el mundo puede pues yo también. Y pues así fue y nos pusimos a hacer pues camp y nos pusimos a grabar unos vídeos en casa y tal y pues así empezamos en el porno y luego ya bueno nos separamos por circunstancias de la vida, aunque nos llevemos súper bien ahora, pero bueno, nos separamos y ya pues bueno, yo seguí en el porno, él no, pero bien, o sea, bien, y ahora pues hasta ahora. Tenía una expectativa súper diferente y además tirando diferente pa' mala, o sea, todo el mundo yo creo que si no trabajan en esto pues se piensan yo que se ve todo, a ver, pues lo que me pensaba yo, que me van a hacer daño o que me van a, yo que sé, a hacer cosas que no quieran, todo lo contrario, o sea, o yo que sé, tema de analíticas, todas esas cosas, yo pensaba que voy a pillar lo que sea, todo lo contrario, estás más seguro aquí que fuera. Me gusta la confianza que hay, mira, yo creo que la confianza que hay en plan de el tabú que tiene todo el mundo es, ay, que si me ves desnudo o que si el rollo sexo, el hablar de sexo, todo eso, la gente pues se lo calla mucho y estando en este mundo es como algo normal, sabes, lo normalizas todo, las conversaciones salen más fluidas y no sientan las palabras mal a la gente porque saben de lo que hablas, no sé, es diferente. Cuando te dicen que tienes que hacer un porno muy fingido, en plan, o que yo que sé, es una esta específica que te dicen pues tienes que hacerlo así, 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 y pues es más complicado porque no fluye tan bien, sabes, tienes que estar más atento a lo que tienes que hacer bien y a lo que no, ya bastante que tienes una cámara enfrente y bastante que tal como para que encima tengas pues yo que sé, no sé, que estar haciendo una postura y de repente te dicen para que vamos a hacer fotos y pues no, no es cómodo a veces, a ver, también entienden sus cosas, es verdad que a veces va súper guay pero hay veces que se puede complicar la cosa y tiene que parecer que no, entonces bueno, puede ser que el chico no empalme bien o ese tipo de cosas me refería o yo que sé, o no tienes buen día y tienes que hacer eso y poner buena cara o cosas de esas, pues imagino que como cara del público estás de camarero en cualquier lado y tienes un mal día pero tienes que sonreír a la gente porque es lo que te toca. Me ha enseñado a diferenciar entre el amor y el sexo, por ejemplo, en plan, no sé, no es lo mismo, la compañía y el amor que te puede dar una persona al sexo que te lo puede dar cualquiera, realmente, o sea, con un poco más de experiencia u otra pero te la puede dar igual y el amor y el cariño y la comprensión de una persona que te entienda no te la puede dar cualquiera, entonces eso es como que se lo das siempre a una persona en exclusivo y luego tienes, pues, yo que sé, a quien te pueda dar sexo que, yo que sé, cualquiera te lo puede dar, en verdad. Hay tantísima gente y actrices y no actrices porque las chicas que no se atreven a ser actrices para que no se les vea la cara pues se hacen un OnlyFans y ya está. Y ahora es más, yo creo que el 80% de las chicas que son mayores de edad que se pueden hacer un OnlyFans lo han hecho, aunque sea una vez y a lo mejor luego se lo han borrado, pero se lo han hecho, o sea, y quien diga que no, mentira. Está bien, está bien, sí, está muy bien, lo que pasa que la gente no lo reconoce, ese es el problema, así, sí, no está mal que la gente que se abra más y que se hagan OnlyFans y que, mira, pues, ya que se mandan fotos de gratis, pues, por lo menos las cobran, pero, ¿me entiendes?, pero que luego no lo reconocen. Ah, ¿tienes OnlyFans? Yo, yo, bueno, me voy a tener eso, bueno, por favor, que luego seas otra, hay mucha gente que se hacen un OnlyFans hoy para mañana decirte, grabamos, porque le apetece follar contigo y te dice, eh, que me he hecho un OnlyFans, grabamos, no, no voy a grabar contigo porque tengas un OnlyFans, grabo contigo si te dedicas a OnlyFans y le dedicas tiempo a mí porque te hayas hecho un OnlyFans ayer y quieras follar conmigo, ¿de qué me vale? Si mañana te lo vas a borrar, que tenga mucho cuidado y que lea y mire bien todo, en plan, pues eso, que no se deje engañar y que lo mire bien todo y que, si puedes sola, mejor, sobre todo eso, en plan, no, ¿sabes?, que si no tienes que dejar que nadie te guíe, porque te puede guiar, pero te puede mal influenciar también, entonces, mejor sola, ¿sabes? Y juntarte de gente buena, que la poca gente buena que hay, pues, bueno, por lo menos juntarte de ellas, ¿sabes?, y que te orienten. Joder, gracias al porno hay mucha gente que es el día de estrés o que no le ponen los cornos a su pareja porque en vez de coger e ir a poner los cornos se ve un vídeo porno y se hace la paja en su casa, o muchas parejas que incluso ven porno juntos, ¿sabes?, o sea, que el porno es necesario, que quien diga que no ve porno es mentira, o sea, todo el mundo ve porno, aunque no sé yo que no lo veía, a veces me daba por verlo, o sea, todo el mundo ve porno y yo creo que es que va a estar siempre, o sea, va a estar siempre y tiene que estar, pero yo creo que si quitan el porno les da un yuyu a mucha gente. La gente que conozco, que me conoce realmente, sabe cómo soy y sabe que sigo siendo igual, que no he cambiado por estar en el porno, pero sí, hay un estándar, o sea, no, ¿cómo decirte?, como que nos ven de una manera, porque le dices soy actriz porno o soy actor porno y ya, yo que sé, o se piensan que tienes algo, que les vas a pegar algo, o se piensan que les vas a violar, o se piensan que, yo que sé, yo que sé, cualquier cosa, o que te, yo que sé, que vas a hacer exhibicionismo, yo que sé, se piensan cualquier cosa, menos que eres una persona normal, que ya está, que trabaja, pues como tú trabajas de camarero, pues yo pues grabo vídeos, yo que sé, no sé. A ver, es más fácil que se dediquen los dos al porno que no, o sea, es verdad que si uno se dedica al porno y el otro no, es como que uno de ellos siente una especie de, no sé, de como que sí, que lo aceptáis, porque para eso estáis, ¿sabes?, pero que como que, y yo por qué no, ¿sabes?, porque tú sí y yo no, o porque tú puedes grabar, ir a follar con otras personas y yo no puedo irme a follar con otras personas, yo que sé, es diferente, o sea, es que lo he visto, no lo he vivido, pero lo he visto, en plan de, sí, tú puedes grabar con unos y cuantas, pero yo no puedo irme a follarme a un chico. Pero es que, claro, es, yo lo veo en ese sentido, es trabajo y tú vas a follar por placer, yo estoy trabajando delante de una cámara, que, que, pues puede que lo disfrute o puede que no, ¿sabes?, y me toca disfrutarlo por cojones, o sea, yo que sé, es diferente, es diferente. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestra pareja, pues no hacemos nada con nadie, en plan de, tampoco es que seamos liberales y tal, pero si es verdad que, yo que sé, a lo mejor le he grabado yo alguna escena, o nos ha tocado hacer una escena con alguien, o sea, no sé, lo vemos muy trabajo todo, ¿sabes?, luego ya en casa lo que queremos hacer nosotros, pues ya lo hacemos, pero lo que es trabajo, está grabado con una cámara, es trabajo todo. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado la entrevista y espero que me sigáis en todas mis redes y, pues eso, muchos besitos para todos y gracias por escucharme. A quien no le guste que no mire, que para eso está, para verlo o para no verlo, y si no te gusta, pues no lo mires, y si no, no juzgues.